Me pregunta Ernesto Castro Carlos, buen día. ¿Cuál podría ser la razón por la que en Mexicali, en el lapso del último año, los avalúos y precios han subido en general entre 25 a 40%? ¿Las rentas también han subido igual? En el episodio del día de hoy, vamos a responder a esta pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo también Carlos Rodiles, aquí atendiendo a sus preguntas. Antes de contestarla, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en redes sociales, seguirme en el podcast, que también estos contenidos se están transmitiendo en mi podcast. Y bien, pues amigo Ernesto, déjame decirte, tú me estás diciendo una razón, te voy a dar tres razones. Las dos primeras, probablemente, pues las puedes escuchar de otras personas. Sin embargo, la tercera razón solamente la vas a escuchar de tu servidor. Mira, la primera, es que ahorita con este tema de la baja de los intereses en los préstamos, hace que el dinero se convierta en dinero más barato, haya más flujo de efectivo, pero indirectamente afecta a que suba la inflación. Entonces, cuando sube este tema de la inflación, suben todos los precios, los precios del material de construcción, todo lo que tiene que ver con los temas de los bienes raíces, otros mercados que afectan directamente a los bienes raíces, entonces todo sube, porque hay dinero barato. En Estados Unidos también están subiendo todos los precios de los bienes raíces también, incluso de los productos, de los baños, los banes, etc. Todo sube los productos. Entonces, suben este tema, ¿no? Afecta directamente aquí el tema de la inflación, al haber dinero circulante más barato. Incluso, fíjate bien cómo te puedes percatar el tema de la inflación, que hace que tu dinero se erosione, tengas menor capacidad adquisitiva. Antes, que hace tanto tiempo, ibas a los cajeros automáticos y solamente te permitían retirar 3 mil pesos. Ya después te permitían retirar 5 mil pesos. Porque decían ellos que con esa cantidad tenías una capacidad de comprar productos en el mercado. Pero ahorita, al menos a mí, me sale mi cajero que puedo retirar más de 9 mil pesos. Fíjate bien entonces, si en las próximas semanas, en los próximos meses, te empieza a permitir el cajero retirar más dinero, significa que ese dinero que tú ahorita puedes retirar de tu cajero, pues ya no te va a permitir comprar cosas, bienes y servicios, como antes. Porque se está erosionando tu capacidad adquisitiva del dinero, está reduciéndose. Ese es un factor, el tema de la inflación, bajan las tasas de intereses, dinero barato, sube la inflación. Otro factor también, hablando aquí del tema de Mexicali, y en otras ciudades seguramente hay zonas donde se está cargando la demanda por vivir, porque hay mayor inversión. Aquí en Mexicali está el tema de la zona dorada, en la parte noreste de la ciudad, y en unas partes de la ciudad que definitivamente no están subiendo para nada los valores ni de renta ni de venta de las propiedades. Pero en esta zona noreste, en la zona dorada, están haciendo fraccionamientos nuevos que son residenciales que no hay en otras zonas, que también está inversión en construcción de edificios, de centros comerciales, plazas, de restaurantes, incluso escuelas privadas se vienen a acomodar en esta zona donde estaban anteriormente, de antaño. Entonces hace que el mercado se esté cargando para un lado, haya mayor deshabilidad de vivir en esa zona, y donde hay mayor demanda, pues entonces los precios van a subir de cualquier producto. En este caso, pues los bienes raíces. Aquí en esta zona, sí sube muchísimo. Me ha tocado ver cómo en alguna ocasión vender una propiedad en 1.400 a principios del año, y a final del año ya están en 1.800. Entonces imagínate, es muchísimo ese porcentaje del valor de la propiedad que suba en menos de un año, en el mismo año. Es mucho porcentaje. Y la tercera razón es, fíjate bien, En México, los peritos hacen sus estudios de mercado, porque si ves, hay los avalúos de mercado, hacen sus comparativas para determinar sus valores, estudian el mercado de otras propiedades que se estén promoviendo en este momento. Entonces dice, bueno, estoy viendo los valores de construcción de estas 5 o 6 propiedades, hago otro estudio por valores de terreno, hacen sus cálculos, etcétera, para hacer sus estudios de mercado. En Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos, los peritos lo que hacen es estudiar, hacer un análisis comparativo de 5 propiedades que ya se vendieron, en el precio que ya se vendió, no en el precio que se están ofertando ahorita. Porque una cosa es el precio que se oferta y otra cosa es el precio que se vende. No son cantidades iguales. Ellos sacan una comparativa, sacan un promedio de propiedades, mayor metro, menores metros, valores, etcétera, que tengan una similitud para sacar un promedio entre valores más altos y valores más bajos. Sacan un promedio y ya te dan un valor de cuánto vale tu propiedad en base a lo que el mercado ya pagó por los bienes inmuebles. Es una información pública para ellos, que ellos tienen acceso a todos los peritos que están en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Y también los agentes inmobiliarios tienen acceso a esa información y pueden sacar sus comparativas en base a lo que ya se vendió. Y es muy diferente porque lo que ya se vendió es lo que el mercado estuvo dispuesto a pagar por un bien inmueble. Entonces, ¿qué pasa en México? No tenemos esa información. Esa información, cada perito o cada sector lo maneja de forma privada. Incluso Catastro tiene su información, Registro Público tiene su información. Es información como si fuera del servicio secreto. No se comparte, no es pública. Es una información privilegiada. Entonces, los que estamos en el sector inmobiliario no tenemos acceso a esa información. Y por eso los peritos también pues venden en base a lo que se está vendiendo. Pero, ¿cuál es lo malo de este sistema que nosotros tenemos? Que si llega un propietario y dice, bueno, yo quiero vender mi casa. Te voy a dar un ejemplo que a mí mía me pasó. Fíjate, Carlos, que quiero vender mi casa, pero quiero 200 mil dólares por ahí. Fíjese, señor, que su propiedad no vale 200 mil dólares. No, pues yo quiero 200 mil dólares. Bueno, pues su propiedad se puede vender en 3 millones. No, yo quiero 200 mil dólares si quieres. Bueno, si no, ni modo. Pues ni modo, he tenido que dejar ahí propiedades porque no valen eso. Pero, ¿qué pasa después? Y así hay muchos agentes inmobiliarios. Toman la propiedad porque la quieren promover, por tener algo ahí que estar promoviendo. Entonces, se empiezan a ver propiedades muy caras. Pero en eso se promueven, no significa que en eso se vendan. Entonces, ahí hay propiedades muy caras. Y luego, otro propietario, ¿qué va a pasar? Ah, quiero vender mi casa. ¿En cuánto andan ahorita las propiedades? Uy, mira esa. 200 mil dólares y la mía está mejor. No, pues yo, por la mía, yo quiero 250. Entonces, llegas con otro cliente. ¿Cómo me vas a ofertar en tantos y otras casas que se están vendiendo más caras? No, yo quiero por mía 250. Entonces, si ya dos personas no estuvieron bien asesoradas y estuvieron tercas. ¿Qué va a pasar con los peritos evaluadores? ¿Qué hacen sus estudios de mercado? Que hay dos propiedades ya infladas por el juicio y mal asesoramiento de que eso hay que promover las caras, las casas caras. Entonces, pues ahí tenemos un mercado inflado. Entonces, ahí empieza a haber un desbalance en el mercado. Haces una comparativa y casas muy altas, casas muy altas. Bueno, pues hasta hay que subirle. Y así te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y por eso se infla el mercado en México, en Mexicali. Porque no tenemos acceso a esa información. Entonces, ahorita la autoridad te está queriendo regular a los protagonistas, a la gente del sector inmobiliario con licencias. Pero estos temas para nada se tocan. Estos temas que afectan directamente a la ciudadanía, que afectan al mercado, pues no se tocan. No están en la agenda. ¿Sabes qué está en la agenda? ¿Cómo cobrarle más impuestos a las personas que están ganando dinero en el sector inmobiliario? Eso es lo que está en la agenda de las licencias inmobiliarias. Entonces, a proteger los derechos del ciudadano, no. A proteger el mercado, no. A proteger la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias, no. Eso no está en la agenda. Entonces, cuando un mercado se estanca, porque en vez de que una propiedad circule rápido en el justo valor, pues ahí se queda parada. Y gente como tú y como otros más dicen, oye, pues están bien caras, están bien infladas esas propiedades. Sí, efectivamente, pero por eso. Por eso, porque cada quien quiere poner su propiedad sea como quiera. Y se hacen los estudios de mercado en base a lo que se está promoviendo y no en base a lo que se vendió. Porque no tenemos acceso a Catastro, al registro público, a las asociaciones de peritos valuadores, no hay una base de datos en las asociaciones inmobiliarias. O es muy difícil de saber en cuánto se vendieron. Es en base a lo que se está vendiendo. Y si hay dos que tres mal asesorados vendiendo alto, pues ahí nos desbalancean todo el mercado. Claro, esa es, yo creo, la principal razón por la cual ves y sientes que hay un mercado inflado, mi estimado amigo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Coméntenme aquí en este video. En donde lo estén viendo, coméntenme. Quiero saber sus comentarios. Hasta aquí el día de hoy. Te manda un saludo a tu amigo Carlos Rodiles. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias.